... Me ha pegado un hit como hace bloque cayendo de la rabin el segundo hit pasadme el clip porque esto lo tengo que yo, o sea, lo tengo que a ver vale, aquí, hasta aquí todo bien hasta aquí hasta aquí todo bien pero en este momento mirad donde está mirad donde está pero mirad donde está pero mirad donde está pero mirad mirad lo colosado colosado me da otro y no contesta con ese hit contesta su pollo me da un hit me da un hit que eso que es que es eso que es eso como lo hizo como lo hizo vamos a ver a ver a ver es que no, 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 no algo se nos está escapando algo pon el clip pon el clip aquí algo algo no no caca caca hombre, está claro parece que archi, archi, archi pero en ese momento ese hit bueno, dices tú pues mira pues ese hit ahí me lo ha dado ahí me lo, bueno es un hit que dices tú vale, es un hit es normal ese hit puede ser normal pero luego ya luego ya que está aquí no voy a contar los bloques porque a lo mejor hay 100 bloques no voy a contar los bloques de, de, de de ahí te pego otro que tú dices wow madre mía que pinger que lager lo que tú quieras puede ser pinger lager que esté jugando en una puta casa nevada de de australia me da igual que esté jugando en la puta montaña de los pirineos me da igual de donde esté y que vaya pego un lag hit o que viva en Alemania o el servidor el servidor el que, que, mira que él sea el dueño del servidor ¿vale? y me pega ese doble hit y dice madre mía que doble hit madre, guau pim, pam y luego tú luego pasa esto me pega ahí el doble y ahí me pega otro y con todo su polla yo aquí cayendo con todo su polla y él arriba yo cayendo ¡tale aquí! ¡Ole tu polla! ¡Ole tu polla! ¡Eres guau! que a mí me pase ¿cómo me ha pegado este hit? a es hacker b esta vanga me mode 1 c vive en el servidor tiene un ms y ha podido pegarme este increíble hit OT vive en Australia al lado de una tienda nevada y va tan lagueado que ha conseguido pegarme ese hit elegir bien vuestra opción como tiende la llamada lo que queráis podéis elegir a b c o d vamos a repetir la jugada en cámara lenta para que todo el mundo pueda apreciarlo pensar bien la jugada a b c o d ¿cómo? espérate, espérate, espérate ¿me comunican por...? ¿coño? ¿y esa hostia? ¿sí? ¿sí? vale ¿ha habido un contratiempo? y es que me dicen por llamada el mimi vaya hombre no se iba a acabar la música ¿no? ¿quién lo diría? y es que el jugador está con el back así que a es hacker b tiene gamemode 1 c pinger d lagger e soy reiteradamente subnormal voy lagueado y él está con el back elegí vamos a ver otra vez la jugada porque increíblemente jugada ee 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 ¿alguien me puede pasar lo del karma? vale ya hemos quedado claro de que es la e te respawnearon ¿qué? ¿te han respawneado? ¿qué hijos de puta tío? sois unos cabrones tío que cabrones que cabrones es mentira ¿no? claro que cabrones que cabrones tío ¿cómo se llamaba el que me ha matado? que estará muerto el desgraciado que cabrones ee ee sois un astral así hijo claro es que todo chat te respawnearon te respawnearon eso eh que cabrón eso es loco y yo ahí oh me respawneado y pues no ir a dar ir a dar un reto